¿Qué es la comedia? Pues estamos haciendo Mi Última Noche con Sara, en el Teatro Rialto, aquí al ladito, a las 8 y media, los martes. Es un biopic sobre Sara Montiel cuando llegó de Hollywood, de pisar y de triunfar en Hollywood, con un guionazo maravilloso de David Planel y 10 temas en directo, cantados por una servidora. También hay comedia, ¿eh? Hacemos un poquito de todo, comedia, romance, drama, y está funcionando maravillosamente. Estamos teniendo unas críticas espectaculares y el público sale muy emocionado. He tenido la oportunidad de verla y estás impresionante en la obra, tengo que decírtelo. Muchas gracias, esto me da calorcito en el corazoncito. De verdad, gracias, espero que venga mucha gente a vernos, desde aquí os invito a que vengáis. Y nada, y hoy a verles por tu bien y a disfrutar de la película.